Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este día vamos a aprender acerca de los animalitos de la granja. Aquí tenemos un póster sobre una granja. Tenemos un póster aquí de la granja. Tenemos que elegir cada animal de la granja en su lugar. Vamos a colocar a cada uno de los animalitos en su lugar. Luego tu tarea va a ser hacer un póster parecido a este en una cartulina, en media cartulina, en hojas. Usa el material que tengas en casa. Y vas a colocar solamente los animalitos que están acá, ¿sí? Puedes dibujarlos, colorearlos y ponerlos o buscar recortes. Muy bien. First, we need to put in her place each one. Vamos a tratar de poner a cada uno de los animalitos en su lugar. Ok. In special, in the farm, en especial algunos animalitos tienen que estar en un lugar indicado. Repite después de mí. Horse. Horse. Ok. We need to put the horse in her place y vamos a poner en su corral al horse. Repite otra vez. Horse. Ok. Now we need to put the cow. Cow. Repite. Cow. La vaquita. Cow. In her place. She's a mama. She's a mama. Cow. Ok. Ella es una vaca mamá. And we need to find the baby cow. Vamos a buscar al bebé, al becerro. El becerrito se dice calf. Here is the calf. Calf. Repite. Calf. The calf is near to her mom. El becerrito va a estar cerca de su mamá. Now we need to choose another. Ok. Here are the family. Ok. We need to put in the place all the family. Aquí tenemos. Repite después de mí. Jeng. Gallina. Jeng. Jeng. Gallo. Roster. Gallo. Roster. Y los pollitos se dicen chick. Muy bien. Repite. Chick. Ok. Now. We need to put in her place. ¿En qué lugar crees tú que irán los dogs? Dog. The dog and duckling. Yes. In the pond. They are in the pond. Muy bien. Pato se dice duck. ¿Cómo se dice? Duck. Muy bien. Y patito se dice duckling. ¿Cómo se dice? Duckling. Ok. Very good. Now we need to be continued with another. Vamos a colocar a los siguientes. La siguiente familia. En su lugar. Yes. We need to put in her place the another animals. Ovejas. Ovejas. Se dice sheep. ¿Cómo se dice? Ship. ¿Cómo se dice? Ship. Otra vez. Ship. Y corderitos. Que son los hijos de la sheep. Se dicen lamb. ¿Cómo? Lamb. Very good. Now we need to put the rabbit on her place. Ok. We need to put the rabbit on her place. Vamos a colocar a los rabbits. Por acá. Ok. Y aquí está la rabbit. Mama rabbit. And baby rabbit. ¿Sí? Rabbit and baby rabbit. Ok. Now. For the last time. Por último. Vamos a repetir el nombre de todos los animalitos. ¿Te parece? ¿Te parece? Todo este lugar se llama farm. ¿Cómo se llama? Farm. Granja. Horse. 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 Cow. 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 Calf. 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 Calf Very good Recuerda, debes hacer tu póster con los animalitos de la granja Y luego le tomas una foto y me lo vas a enviar Ok, bye, see you soon